Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el resumen de lecturas de abril. Estoy viendo mi libreta en la que me apunto las cosas para los vídeos y durante el mes de abril me leí 19 cosas, así en general. Ha sido un mes, yo creo, tengo la sensación de que ha sido un mes un poco regular porque he tenido dos estrellas, dos estrellas y media y eso. Y entonces tengo la sensación de que ha sido un mes un poco regular pero bueno, he leído 19 cosas y al final pues oye, no he tenido 5 estrellas no sé si he tenido 5 estrellas, ¿por qué tengo yo la sensación de que fue un mes regular? El primer libro al que le di dos estrellas ha sido el de Pétalos al Viento de V.C. Andrews Esto es una lectura conjunta que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo aunque no es una lectura que se haya retrasado tanto sino que hemos hecho tandas cortitas porque al ser un libro así un poco duro de leer en el sentido que tiene muchas cosas negativas pues hemos hecho así de lecturas de tandas pequeñitas porque así se lleva de mejor manera la verdad que a mí no me costaba cogerlo cuando me tocaba en la semana pero sí que es verdad que al tener las tandas pequeñitas pues no era tanta desgracia junta sino que la ibas espaciando un poco más en el tiempo. ¿Y por qué le ha dado dos estrellas? Pues por eso precisamente porque es un libro lleno de desgracias y de personajes malos o sea en el mundo hay personas malas pero también hay personas buenas y no siempre te encuentras con personas malas de vez en cuando te encuentras con personas buenas y aquí no, todos los personajes masculinos o femeninos tenían sus cosas malas pero no malas en plan de que se dejan el cartón derecho fuera de la nevera y se estropea sino malas de tengo comportamientos que me podrían derivar a acabar en la cárcel o sea, no. Y si bien en el primer libro, porque esta es la segunda parte de Flores en el Ártico si bien en la primera parte del libro pues los niños son niños y lo que les pasa es consecuencia de cómo su madre los trata y su abuela y todo eso aquí son los propios personajes principales de Cassie sobre todo que es la protagonista, la que con sus propias decisiones se fastidia su vida y la de los demás así que bueno, en fin y el final ya ha sido como apoteósico de en plan de ¿qué estás haciendo? o sea, yo aquí la autora no sé yo qué tenía en la cabeza después le he dado dos estrellas y media a dos relatos del mundo de cazadores oscuros de Sherlyn Kenyon el primero de ellos es Amante Fantasma que es un relato de 61 páginas pero que está, o sea, es como tú coges todos los clichés del género los agitas y haces un relato y te sale esto o sea, yo creo que no aporta mucho a lo que es la saga lo único que hace es presentarse presentar a un tipo de cazadores que son los héroes que son los que defienden los sueños por así decirlo y te presenta a ese tipo, ¿no? de cazadores pero aparte de eso no te aporta nada más la trama es así como muy simplona y los personajes también es todo así como muy sencillito y fácil y predecible y después el segundo es La Navidad de un Cazador Oscuro que este tiene 15 páginas es mucho más corto que la anterior sin embargo me ha aportado más son personajes que ya conocíamos y sobre todo sale el personaje de Simi que a mí me encanta es como un diablillo y a mí me gusta un montón y nada, ese me ha aportado un poquito más pero en general yo creo que no es necesario leer ninguno de los dos para seguir con la trama de Los Cazadores Oscuros después, una gran decepción también de dos estrellas y media fue La Bibliotecaria de Sally Beakers es un libro que escuché en audiolibro no es muy largo trata de una bibliotecaria que al final es una chica joven que a finales de los años 60 se va a vivir a un pueblecito en Inglaterra para encargarse de la biblioteca de niños de la biblioteca infantil entonces te cuentan como el verano el primer verano que ella pasa allí y como se relaciona con la gente del pueblecillo y con los niños que se involucran en su vida y eso pero tampoco tiene mucha más chicha además la escritura tampoco me ha parecido nada maravilloso no sé, la verdad que tenía más expectativas puestas en este libro y me ha decepcionado bastante después le di dos estrellas y media a lo peor de cada casa de Tom Sharp este es el actor de Wilt Wilt es un libro que me gustó un montón me reí muchísimo también tengo que decir que lo leí hace no sé, 15 años o más y entonces a lo mejor si me lo leyera ahora pues tendría otra opinión pero entonces recuerdo que me gustó mucho me hizo reír bastante este libro pues sigue un poco ese estilo trata de una familia de estas de Rancio Bolengo inglesas que ahora ya está de capa caída y venía menos y entonces cuenta muchos enredos que también los lleva a tener problemas con la policía que la policía tampoco se entera y esto lleva más enredos y eso es la línea de Wilt que también es así y no sé, a mí generalmente los libros de enredos no me gustan ni las series, ni las películas, ni eso pero Wilt sí me gustó y yo con este tenía más expectativas y bueno, pues no también con dos estrellas y media tenemos el segundo libro de Donna Tart que es un juego de niños este libro fue un poco de excepción porque el secreto me había gustado mucho bueno, le he pasado lo mismo a Priscila de la biblioteca de Blue Rose porque lo leí con ella tanto este como el primero el secreto nos había gustado un montón y este fue como desinflarse totalmente porque bueno, empieza muy bien el primer capítulo yo recuerdo que me gustó muchísimo y que prometía un montón este libro parte de una premisa que es que hace como unos 10 años el hijo mayor de una familia que tiene como 12 años pues lo encuentran ahorcado en un árbol y entonces pues 10 años después la familia sigue totalmente destrozada y preguntándose si lo que fue fue un accidente, si fue un asesinato no se sabe lo que pasó con ese niño todo quedó sin resolver y entonces pues eso 10 años después lo que nos presenta Donna Tart es como su familia sigue adelante porque sigue viviendo respirando, comiendo y todas esas cosas pero realmente la familia está completamente rota el padre ya no vive con con el resto de la familia la madre está totalmente ida la hermana mediana que ahora es la hermana mayor está como aislada en su propio mundo y la pequeña que solo tenía unos meses cuando transcurrió lo del hermano pues está así como un poco asalbajada y lo que quiere es descubrir lo que pasó con su hermano y vengarse de quien lo haya matado porque ya piensa que lo mataron entonces puede parecer que esta novela es un thriller sobre qué le pasó a Robbie el hermano mayor pero no lo es es una novela que se centra en eso en lo que es una familia rota en cómo una familia no se recupera después de esto es un estudio de los personajes en esa situación también habla mucho sobre el racismo sobre la adicción a las drogas sobre la violencia sobre el dolor mucho dolor dolor por todas partes entonces qué pasa que son como 600 páginas de un libro en el que Donna Tartt no nos cuenta nada salvo estos personajes es como el verano en la vida de estos personajes y ya está o sea no te aportan nada más yo creo que también lo que lo que te deja con esta sensación de qué me estás queriendo contar es que es un libro tan largo o sea a lo mejor si hubiera sido un libro de 300 páginas pero que fuera solo eso a la hora de los personajes pues no me hubiera parecido como que he perdido tanto el tiempo leyendo eso total para que no me cuentes nada pasando las tres estrellas nos encontramos con otro libro que también supuso una decepción para mí es Los hijos del rey de Shelby Maurin es la segunda parte de la trilogía de cazadores de cazador de brujas el primero es La bruja blanca que me gustó muchísimo le puse cuatro estrellas y media aunque me estaba planteando subiérselo a cinco porque es un libro que disfruté un montón me gustaba mucho el humor que tenía ese libro sobre todo el personaje principal de Lu Lu era súper graciosa en el primer libro y no sé me gustaba mucho la dinámica que tenían los protagonistas no sé el libro me gustó bastante y este fue un poco una decepción porque se pierde ese toque de humor o sea vale el primero es presentación de los personajes y tal y aquí ya ves como están metidos en el meollo de lo que es el lío de poder y todo eso entonces claro se pierde bastante esa patina de humor que tenía el primer libro y eso a mí me supuso una gran decepción además pasan cosas o sea hay algunas situaciones que a ver te las tienes que creer porque la autora te lo te lo cuenta y tú tienes este pacto de ficcionalidad con la autora que te tienes que creer lo que te cuenta pero que están muy cogidas por los pelos ciertas situaciones y ciertas decisiones de algunos personajes no necesariamente los protagonistas también al final pasa algo que es muy predecible y al mismo tiempo innecesario y es en plan de por qué y no sé me supuso una decepción de todas formas me leeré el tercer libro porque me sigue interesando lo que le pasa a estos personajes porque les tengo cariño porque en el primer libro les cogí mucho cariño y quiero ver cómo terminan también le di tres estrellas a tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez este es el primer libro de la trilogía Dreaming Spires este nombre es porque los personajes protagonistas son un grupo de amigos que tienen un periódico que se llama así Dreaming Spires y que trata sobre sucesos paranormales en este caso van a investigar sobre una banshee en Irlanda y bueno yo tenía también muchas expectativas con este libro y me ha defraudado un poco por eso tengo yo esta sensación este mes de que ha sido un mes malo porque como que ha habido varias lecturas que yo tenía esperanzas puestas en él y que luego me decepcionaron este ha sido uno de los casos me parece que le cuesta muchísimo arrancar pero muchísimo muchísimo se me ha hecho eterno hasta que realmente empezaron a pasar cosas y luego es como que de golpe al final pasa un montón de cosas luego hay una escena tan inverosímil al final que es en plan pero que me estás contando muchacha o sea no sé la verdad que me ha supuesto una decepción en ese sentido luego le da otras estrellas no lo he suspendido porque al final pues si me parece interesante lo que quiere contar quiero leer el segundo porque me parece interesante lo que ella nos está contando quiero ver por donde van este grupo de amigos que les pasa y bueno eso tengo esperanzas puestas en el segundo porque Victoria Alvarez era una de esas autoras que yo llevo mucho tiempo pensando que quiero conocer y bueno me parece que un solo libro no es suficiente para decidir dejarla de lado entonces bueno eso espero con el segundo que se encarrile un poco más la cosa y sobre todo que la acción empiece un poco antes después le di tres estrellas y media a La flor y la muerte de Iria Geparente y se le llama M. Pascual es el primer libro dentro de la saga Olympus y yo digo saga de hecho en la lectura conjunta al principio tuviéramos así no una discusión sino que no sabíamos si era serie o saga porque lo venden como serie en plan de que cada libro es autoconclusivo y es en plan de a ver si habéis leído la saga Maravilia es un poco lo mismo si cada uno de estos libros se centra en una pareja o bueno no sé si el resto pero bueno en Maravilia es así y aquí parece que sigue igual aquí se centra en Iante y Asha que bueno esta sociedad está organizada como si fueran los dioses griegos solo que en vez de ser dioses son los servicios de la compañía de la corporación Olympus entonces Asha pertenece a la casa de Hades y bueno el servicio más de casa pero bueno Iante pertenece al servicio de Perséfone entonces bueno recrea el mito de Hades y Perséfone es en el que se basa en este caso está centrado en una sociedad futurista es como medio ciencia ficción porque hay naves espaciales y estas cosas eso todo me parece muy interesante pero luego eso te lo venden como si fuera una serie porque cada historia o sea la historia de esta pareja está contenida aquí pero lo que es todo lo demás que envuelve el mundo o sea es un poco lo de siempre unas personas que no están de acuerdo con el sistema y lo quieren romper pues todo eso sigue en los siguientes libros entonces yo a mi no me lo vendas como serie es una saga porque vale la historia de ellas dos se cierra aquí pero la historia de todo lo que me estás contando de todo este mundo sigue entonces no no tiene sentido pararte aquí entonces bueno para mi todo este rollo para decir que para mi es saga y no serie pero bueno eso también me parece un libro un poco como el anterior le cuesta un montón arrancar te pasas más de medio libro sin que pase nada y luego hacia el final pasa todo todo junto hay un salto temporal como de 5 años también o sea no sé a mi estas cosas me dejan un poco fría porque me cuentas un rollo de 400 páginas sin que pase apenas nada y luego es en las últimas 100 cuando todo pum no sé yo creo que debería estar la trama un poco más mejor distribuida por lo menos para mi gusto también le di dos estrellas y media a non volvas de suso de toro este libro está en gallego pero o sea lo he leído en gallego pero lo podéis encontrar en castellano también os dejaré por aquí la cubierta trata de una mujer que cuando se muere su madre decide volver o sea tiene como un impulso muy grande de volver a la aldea donde ella se crió los primeros años de su vida aunque luego se marcharon y es que su madre le había hecho prometer que nunca iba a volver a esa aldea pero ella de repente se ve como compelida a ir y a descubrir un poco la historia de su familia tanto de su madre como de su abuela algo que ella no recuerda y bueno entonces es eso lo que nos cuenta es un libro no muy largo así que no os puedo decir mucho más sí que eso decir que aparte de esta parte de misterio hay algo como de realismo mágico en este libro en ese sentido de que hay como un pequeño elemento sobrenatural pero no muy grande y bueno me ha gustado bastante he disfrutado bastante la lectura pero también se me ha quedado un poquito corto y ya entrando en las cuatro estrellas le he dado cuatro estrellas a Ritos Iguales de Terry Pratchett esto me pone muy contenta porque yo tengo una especie de amor-odio con Terry Pratchett porque hay libros suyos que me han encantado como Guardias Guardias que me gustó muchísimo pero luego hay otros que no me parecen infumables como El color de la magia y entonces tengo así una relación con el que nunca sé si un libro suyo me ha gustado o no este ha sido de los que sí la verdad que me ha gustado un montón es el primer libro en el que nos presenta a las brujas del mundo disco aunque no es el primero dentro de la saga de brujas de brujerías porque bueno aquí más que de brujas en teoría habla de magos y de cómo en este mundo las mujeres tienen que ser brujas no pueden ser magos porque los magos solo son hombres pero de repente nace una chica con el poder de mago o sea que sería como una maga pero los rompe los esquemas totalmente porque ya digo que es algo que solo pueden ser los hombres entonces está muy bien porque hace muchos alegatos en este sentido de vamos a ver no tiene sentido que una mujer no pueda hacer lo mismo que un hombre o un hombre lo mismo que una mujer si aparte tienen los poderes entonces está muy bien y me parece súper adelantado para Terry Pratchett así que lo he disfrutado un montón aparte me parece un libro muy gracioso el personaje de Yaya será vieja se va a quedar conmigo ya para siempre me ha encantado y nada que lo he disfrutado mucho también le he dado cuatro estrellas a El Príncipe Feliz que es un relato de Oscar Wilde es un relato muy cortito creo que tiene como 15 páginas por ahí trata de una estatua del Príncipe Feliz que se alía con un pajarito para que el pájaro le ayude a repartir las joyas que él tiene por toda la estatua para ayudar a los más pobres de su pueblo de su ciudad y bueno es un relato muy cortito no os voy a contar más porque si no yo os cuento el final directamente pero suelo decir que es un relato muy bonito una historia muy bonita aparte un poco cruel también pero tiene como una enseñanza muy bonita para los niños también con cuatro estrellas tenemos Secretos de una noche de verano de Lisa Claypass por fin me he puesto con Lisa Claypass que es una de esas autoras que yo veía recomendado muchísimo sobre todo por Luna del canal Books Moon me ha gustado un montón es el primero dentro de la serie de Las Florero y por qué se llaman Las Florero porque son unas chicas en la época de la regencia más o menos que no son las favoritas de nadie que no son las protagonistas de las fiestas que cuando van a los bailes sus carnes de bailes están vacíos totalmente y se pasan todo el baile así en una esquina tristes mustias entre ellas y por eso como un florero entonces me parece maravilloso ese concepto y ellas se alían para ayudarse a encontrar marido aquí se centra en una de ellas que se llama Anabel Anabel viene de una familia de estas de mucho renombre en Inglaterra pero que está también venida a menos entonces como ella no tiene dinero para una dote a pesar de ser muy bella pues nadie quiere casarse con ella por eso porque no tiene dinero y entonces bueno en este primer libro van a tratar de conseguirle marido a Anabel y bueno me ha gustado mucho el libro la verdad que me parece muy divertido aparte tiene como una subtrama así un poco más oscura y eso está muy bien y pero bueno lo que más me ha gustado ha sido la relación de las amigas me parece que está muy bien encontrar este tipo de relaciones femeninas en los libros y nada lo he disfrutado mucho claro a ver es que yo cuando dije antes que tenían tantos 5 estrellas y tanto tal realmente es que algunos que les di 5 estrellas en Goodreads realmente les di 4 y media en este caso por ejemplo sería el de Sandman 3 este es el volumen 3 de la saga de Lux o sea de la edición de Lux que saca vértigo ediciones son estas ediciones son una pasada son preciosas super cuidadas también son carísimas pero la verdad que merecen un montón la pena yo me voy haciendo con ella poco a poco porque cada tomo de estos cuesta casi 50 euros entonces son 8 creo que son 7 u 8 así que tampoco me falta tanto para hacerme con toda la colección pero bueno porque es el prefacio y luego 1, 2, 3 que son los que yo tengo y me faltan el resto y bueno le he dado 4 estrellas y me di en vez de 5 que le di a los últimos o sea los anteriores tomos porque me parece que en este Sandman pasa a ser un poco personaje secundario y se centra más en otros personajes en personajes humanos y eso no está mal pero yo al final lo que estoy aquí es por Sandman y es el personaje que más me gusta Sandman y muerte si aquí sale muy poquito muerte también y eso a mí pues me fastidia un poco pero vamos que le he puesto 5 estrellas en Woodridge porque realmente es un libro que me ha gustado un montón he disfrutado muchísimo su lectura es verdad que el dibujo se ha quedado ya un poquito anticuado pero claro es que son unos cómics más antiguos también le doy 4 estrellas y media a confesiones de un chef de Anthony Bourdain es un libro de no ficción escrito por este chef que cuenta todos los entresijos que hay en las cocinas estas famosas de estrellas Michelin y tal cuenta todos los trapos sucios de malos tratos y de adicciones múltiples y todo eso después de escribir este libro mucha gente le dejó de hablar muchos amigos suyos le dejaron de hablar y no me extraña porque no se corta a la hora de decir con quien se corría esas juergas y quien llegaba drogado y quien tal o sea que no se le diera un poco la espalda después de escribir este libro Anthony Bourdain dejó las cocinas y se pasó a presentar programas de cocina y bueno se suicidó hace un par de años porque él tenía una depresión también arrastrada por todas estas adicciones que tenía y al final acabó quitándose la vida lo que es una pena yo lo conocía por estos programas de televisión que a mí me gustan un montón y si a ti también te gustan y te interesa la vida de las cocinas más bien de este estilo pues este libro yo creo que te puede gustar además trae una serie de consejos para las personas que se quieren dedicar a ser chefs de estos de renombre y bueno que ya luego tú decidas si te merece la pena o no y la verdad que ya digo que si te interesan estos temas este libro está muy bien también le di 5 estrellas a esos días que desaparecen de Timothee Lebuchet es un cómic francés trata sobre este chico que se llama Louin que de repente empieza como a tener pérdidas de memoria pasa de un día a otro sin enterarse de que se han pasado uno entero durmiendo y entonces se empieza a preguntar y si en vez de pasarme un día entero durmiendo lo que pasa es que tengo como otras personalidades que viven ese día y yo no lo recuerdo entonces bueno esa es la historia no voy a contar más porque si no eso sería ya destripar mucho pero me ha parecido un cómic súper interesante me parece que te deja pensando un montón este también está catalogado como ciencia ficción en Goodreads pero tengo que decir que el componente de ciencia ficción también es muy pequeñito desde luego si estás buscando ciencia ficción yo no te lo recomiendo te lo recomiendo para todo lo demás porque es un cómic que me ha encantado me ha gustado muchísimo y ya digo que a ver el dibujo no es a lo mejor lo más bonito del mundo pero la historia sí que merece la pena y te deja pensando bastante también le di 5 estrellas a La última vez que vi Llover de Susana Herrero es el libro número 3 de la serie de los Cabana que son un montón de hermanos que cada uno tiene su libro este es el tercero y se centra en el hermano mayor River y su relación con Cata su mujer en el primer libro aparecen River y Cata como un matrimonio mal avenido que se pelean un montón y tal y aquí tenemos su historia y la verdad que me ha gustado muchísimo yo creo que hasta ahora es el libro que más me ha gustado eso que el primero me gustó bastante también pues este yo creo que es mi favorito de momento el personaje de Cata me ha parecido maravilloso sublime me ha encantado el personaje de River un poquito menos pero Cata lo soluciona todo se echa el libro a sus espaldas para mí y lo saca adelante la verdad que muy bien aparte de la relación entre ellos dos hay como una subtrama como de thriller muy light pero bueno ahí está y eso le añade como otra chispa al libro y me ha gustado mucho porque es eso es como que le añade más profundidad y más interés a la historia que lo principal sigue siendo la historia amor de ellos dos no nos llamemos a engaño pero que haya como esa subtrama para mí es un aporte extra también le di 5 estrellas al primer hombre de Roma de Colin Maculow es un libro histórico que se centra en los últimos años del imperio romano bueno es el primero de 7 que se centra en esto aquí aún nos vamos bastante atrás estamos en la época en la que Cayo Mario y Sila son aliados como Cayo Mario consigue ser senador tantas veces seguidas y bueno eso que Sila está a su lado de momento luego las cosas cambian pero en este primer libro es su época de aliados y la verdad que me ha gustado muchísimo son casi 1200 páginas del libro entonces uno pensaría que en algún momento te va a aburrir pero la verdad es que no no me aburrió en ningún momento porque también estos libros son totalmente mi estilo o sea a mí me encantan estos libros de la antigua Roma y todos los tejemanejes políticos al mismo tiempo que te cuentan en alguna batalla que otra que la verdad que la autora lo hace fenomenal y el libro lo he disfrutado de principio a fin y estoy deseando ponerme con el segundo por último leí 5 estrellas a El mal de Córcira de Lorenzo Silva este es el último libro de la serie de Babylacua y Chamorro los dos guardias civiles que protagonizan los libros de Lorenzo Silva en este caso Chamorro desaparece un poco y tenemos a Vila en todo su esplendor a mí me da un poco de miedo leer este libro porque se centra en los años que Vila pasó como guardia civil en Euskal Herria en pleno conflicto con ETA y me daba cosilla leerlo porque es un tema espinoso yo sabía que Lorenzo Silva se había entrevistado con guardias civiles y tal que vivieron en esa época como para dar una visión realista del asunto pero me preocupaba un poco como iba a enfocar también el otro lado y la verdad que me preocupé para nada porque vamos luego al final te pone toda la bibliografía que él usó para hablar de este conflicto y la verdad que el libro es un libro redondo como thriller es un buen thriller como todos los de Lorenzo Silva porque es muy buen autor pero lo que le da a las 5 estrellas es toda esta ambientación extra que él le da y nada hasta aquí el vídeo que seguro que ha salido larguísimo como todos los wrap ups pero es lo que hay porque quiero hacer un solo vídeo para hablaros de todas las lecturas que hice durante el mes así que nada si has aguantado hasta aquí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo